¿Qué producto Burt es tu favorito? Tienen una gran línea de productos que se adaptan a todas tus necesidades, aditivos, grasas, abrasivos, normalizado, herramientas manuales, neumáticos y más. Hoy les mostramos el aditivo diésel Common Rail, que mejora la vida útil de tu motor. Conocelo y compralo, burt.com.ar. Vamos por la final. A ver, ayer en San Nicolás, la tercera de la Copa de Oro, Río, Uruguay. Seguro ese gran premio, Carlos Alberto Pairetti, en homenaje, que ya estaremos también detallando. Y se podía ir en marcha, con Guarnel por adentro, con Lucera por afuera. Detrás los torinos de Benvenuti y de Todino. Ordenadito, el tránsito inicial. Y ahí parecía que la cosa ya estaba juzgada, pero no, 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 no. Tremenda, es tremenda. Una precisión, después la vemos más en detalle. Sí, claro. Pero es una maniobra que tiene el valor también de hacerse al campeón. ¿Qué pasa con Canapino? Inesperada falla, gritó Bosco en el micrófono. De campeones, falla Canapino. Ahí fuera el tubo Gini, que después va a reclamar un golpe de Cristian Ledesma. Fue percibido Ledesma. Quiero creer que a Cristian, a ver, no es que le estoy... Pero quizás ahí ya tenía el problema con la caja, se le trabó la caja a Cristian. Bueno, pero no son de frenaja, ¿no? Por eso era excluido Andrés Jacos en perjuicio de Gastón Ferraro. Segundo relanzamiento. Más moderado en esta, Alberto Mariano, ¿no? Y porque de pronto no era fácil, te digo. Pero afuera lo dijimos, lo comentamos, incluso el porqué. Era muy compleja la superación transitando por ese lugar, cuando en otros trazados es el tránsito ideal. Claro, porque la segunda copa también es a la derecha. Benvenuti y Todino, ¿no? ¿Se apoyan? Sí, se apoyan, sí. Y se apoyan los autos porque es producto del favor de la lucha, nada más. Qué serie hizo Pernia, ¿eh? Y con el piso en condiciones difíciles, creo que dio más él que el auto. Disimulaba los años que tiene el auto. Claro, y ahí es donde se rehace Todino superándolo a Pernia. Fue entretenida la carrera. Fue lindo. Ahí, fíjate, ahí gana, y creo no equivocarme, es ahí donde aparece la falla. En ese momento aparece la falla en el motor de Canapino y pierde rápidamente la posición. En un primer momento aparecía el cable captor, después no estaban tan convencidos, ¿no? Claro, de hecho ellos dicen que el cable captor, que lo cambiaron en varias oportunidades, lo cambió, lo reseteó Agustini, que terminó agarrando el seis cilindro. Te digo, una carrera para escucharla y para verla nuevamente. Sí, pero pasó tanta cosa. Bien Valentina Aguirre también. Bien castellano para terminar octavo. Bien santero hasta que le pasa esto. Termina afuera, pero venía haciendo un buen trabajo. Y acá dónde viene el momento que... Y a Canapino en esa partecita final con los dos relanzamientos le fue bien porque estaba 28 y terminó 19, ¿viste? Algo como en San Luis, más o menos. Claro. Esto es tremendo. Qué golpe, ¿eh? Muy fuerte. Esto es tremendo porque fijate que el auto se cruza y todos los autos vienen por detrás, la verdad. Y en un lugar de altísima velocidad. De altísima velocidad. Mangoni, Trosset y Ponce. Hoy le escribimos mensaje a Mangoni y a Ponce de León por cualquier consecuencia posterior. Por suerte estaban los dos bien y preocupados por la recuperación de los árboles. Y bueno, y este es el final que lo hemos visto ya en detalle y que termina cambiando la posición de líder, aunque luego las autoridades deportivas vieron, que analizaron esto. Más allá de todo lo que pasó, aplaudirlo a Werner por ir a más siempre, por ir a más, son los que le aportan a la gente. Es que perdemos a caso de vista esto, ¿no? De qué forma y con qué, porque entre ellos dos corren leales. Vos fijate que no se descargan el auto, no se lo corren para sacarlo. Y es un valor agregado, un nivel extraordinario. TC tendrá un gran campeón este año. Veremos quién es, si repite Werner, si es Urcera, que está ahora primero en el campeonato por apenas un punto. Si es Canapino, que quedó a 17, ya vemos el detalle. Pero ha sido otra carrera que pone en valor lo que es el turismo carretero y es absolutamente justificada la concurrencia notable. El TC en un momento brillante, ¿no, profesor? Donde brillan los autos, los equipos, la paridad. Hasta estéticamente, te diría, es un trabajo impresionante para la pensación de los autos. Además, la Argentina es una usina de muy buenos pilotos de turismo. No tengo ninguna duda. En el fragor de la lucha misma de lo que sucedió adelante, perdón, Andrés, lo había remarcado Pablo recién, pero el trabajo que hicieron Benvenuti y Marcelo Agrelo atrás también es muy... Fueron a la par en más de un relanzamiento. O sea, los tres relanzamientos fueron a la par continuamente. Prevaleció Benvenuti, pero estuvieron ahí, como podría haber sido para Agrelo también. Correcto. Y ahora vendrá La Pampa, circuito hiperveloz. Sábado. Sábado. Recordamos eso, ¿eh? Recordamos que será el sábado porque se inician mundiales el fin de semana, ¿verdad? 19 de noviembre. De los amigos de Hescher, nos vamos a compartir con ustedes el momento con más chispa y tiene que ver cuando Urcera captura la primera posición, una maniobra notable, ¿eh? Del piloto rionegrino, que es líder del torneo. A ver. Y arranca o no arranca. Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Fíjate que en el inicio van bien bien a la par los autos. No es que ya de movida ursera pareciera que puede prevalecer. Pero la termina ejecutando de forma magnífica, ¿no? Tiene esta característica en la curva esa de San Nicolás, bien diseñada, más allá de esta falencia de lo azul, ¿no? Que permite algún tipo de maniobra por afuera y después el cambio de radio. Mirá lo lejos que le pasa con lo azul ahí. Claro. Y eso le permite hacer ese quiebre de la maniobra para ir por dentro, ¿no? A mano. Y tiene el valor de hacerse la a Werner, ¿no? Que si ganaba, finalmente y lo ganaba tres al hilo, ¿no? Bueno, de esto se ha tratado, ¿no? El momento Hescher. A ver, ¿qué pasa con Canapino, profesor? La falla, 17 puntos en el campeonato. Es una... Son días para Agustín en los que le pasa de todo. Porque el domingo pasado, no perdemos de vista, no corrió una carrera. Y días después le llega un ofrecimiento que le puede cambiar su perfil deportivo y atención porque también para el autoburismo es todo un quiebre si se concreta esto. ¿Qué te parece? Dos meses atrás decíamos que era... Tenía todas las herramientas, los elementos como para ya asegurarse, te diría, los dos campeonatos más importantes del automovilismo argentino. Pero después fueron sucediendo cosas, ¿no? Para mí no tienen ningún potencial de ese momento. El equipo que siempre tuvo varios autos, pero ahora tiene muchos más que en ese momento de dominio, acordate, tres carreras ganó Canapino y una... Santiago Mangoni. ¿Te das cuenta? No es lo mismo. Hay... El motorista tiene más motores, hay más autos, es cierto, tendrán más personal, hay más necesidades porque... El resto se reforzó también, hay que reconocer que Warner tiene un auto distinto, Ursera presentó un auto nuevo, ellos quizás quedaron ahí o perdieron un poquito. Y además cambiaron un auto en un momento donde el auto estaba luciendo en un nivel tremendo. Claro, claro. Yo creo que sean muchos los factores que hacen que de pronto esto que casi era una fija, hoy sea una competencia. ¿Y Canapino se quedó sin el contrato con Chevrolet de la semana? ¿Te acordás que lo decíamos, que inclusive no iba de la mano aquello de la rescisión del contrato de Chevrolet con Canapino de lo que pasaba en el Pro Racing? Porque esto ya venía de antemano. Esto ya venía de antemano. Y lo estaba sabiendo Agustín. Obvio que después con todo lo que pasa que no van a correr al cabalén, se desata o se... aceleran los tiempos. En un montón de cuestiones. Pero me parece que igual si se llegaba a fin de año se terminaba igual la historia. ¿Qué notitas? Bueno, Pablo adelantaba algo, Daniel, con Gustavo Lema en los boxes ayer. Sí, y un tema que no es menor. El sábado, aguardando comenzar la transmisión, lo veo entrar al presidente de la categoría. Es muy raro verlo, Hugo. El sábado a la tarde, inclusive el domingo cuando está la actividad y entrar a Hugo Mazzacane al JP y ya presumí que digo, además pregunté, digo, ¿a qué vino el presidente? Ya es como que presumía que algo sucedía. Qué rápido son de reflejos en la CTC. Claro, dijeron... Absolutamente. Pensé que me había dicho a mí. Vamos a capturarlo para la aplicación, ¿no? Absolutamente. Y aparte, que se conozca también, porque muy bien Hugo Mazzacane lo pudo haber... Agustín Benítez al micro y hablamos de algún tema aquí. No, fue Mazzacane a la vista de todo el mundo a hablar con Canapino porque es a Vox Populi, ¿no? que el futuro en la TC Pickup está para Agustín y vaya a saber cuánta invitación para otros pilotos ilustres que todavía no están en las Pickup. ¿Qué decía Lema? Gustavo Lema. A ver. Lo llamé en la semana, le pregunté cómo estaba, que para mí también era importante. Y bueno, y dándose y en la confianza que tenemos, sí, me adelanto a tu pregunta, le hice una propuesta para que se sume a las TC Pickup, que me encantaría poder contar con él. Y bueno, también destaco mucho que sé que ayer el presidente no sólo se preocupó, sino también se ocupó de juntarse con Agustín, darle tranquilidad, invitarlo a sumarse a la categoría y como todos sabemos, Héctor Martínez Sosa, luego de la muerte de su padre, Agustín lo ayudó mucho en todo sentido. No sólo en lo comercial, en lo anímico, y en lo familiar, sino también en lo económico. Entonces, es quien maneja hoy los derechos, llámalo así, comerciales, pero lo hace como padre, sin ninguna intención. No tiene rédito. Cero, al contrario. Entonces, por su respeto, Agustín tiene que hablar con él para después luego tomar una decisión. Pero la verdad que me vine muy entusiasmado de cara al futuro. O sea, que esperás solamente la respuesta de él. Espero el sí. ¿Cuánto llevo tan niño corriendo en el TC2000? 15 años. Sí, sí. ¿Qué baja sería? Arrancó con el Chevrolet de aquel particular, ¿te acordás? Claro. ¿Qué baja sería si se va del TC2000? Recordemos para los que no están finos que las pick-ups se superponen con los mismos fines de semana que el TC2000. O sea, estás en un lado o estás en el otro. ¿Qué cambió en General Motors? ¿No está Carlos Arlenga? Y no está Maíquez. Un entusiasto, un fanático del automóvil deportivo, escucha permanente de campeones, esté donde esté. Hinchas de canapino. Sí, sin ninguna duda. Y tampoco está Jorge Maíquez, un hombre de extracción totalmente automóvilística que había encontrado en General Motors la posibilidad de potenciar al automóvilismo argentino porque él siempre estuvo a favor de estar en la calle. Así como cuando se fue Rossi el año pasado que se vaya a canapino sería muy bravo. Y está encaminado... Canapino se fue ya. Sí, sí, bueno. Canapino ya se fue. yo creo que ya está listo. Sí, déjame decirte que, a ver, la entrevista con... Con 17 me dice Claudio. Con Lema, voy a hablar con Lema por fuera de haber visto más acá. En la mañana temprano la entrevista con Agustín Canapino le hago mención de algo que él siempre remarcó. Yo vivo de esto y necesito de esto porque es mi sustento de vida. Entonces cuando yo le pregunto me dice, voy a hacer otra categoría. No puedo quedarme sin... Voy a hacer otra categoría. Ya me dio pie que ya el TC2000 no. ¿Me entendés? Porque además con el JP ya están trabajando, se conocen, lo comercial también. Jorge, esto que decías, el TC2000 perdió a fines del año pasado a Matías Rossi, va camino, yo creo que ya está, como dice Daniel, a perderlo a Canapino. Hay otro campeón del TC2000 que tiene muy, muy encaminado también el tema camionetas. Arduzo. Bueno, va a ser difícil porque esos pilotos no los recuperás. No, no, no hay. Ya se perdieron demasiado. Es que lo que pasa es que el panorama es bastante incierto. Werner, Girolami que se fue, Guerrieri que se fue, un montón. Ledesma antes en el tiempo. Silva Fontana. Silva Fontana. Oteri. O sea, en épocas muy fuertes los Silva de los Fontana por nombrar a dos dejaron de estar. O sea, que viene de arrastre de hace mucho tiempo. Lo tuvieron a Valentina Aguirre corriendo en las carreras. Claro. Se fue, o sea, nombres que... Nunca fue. Se fue Lucera en su momento. Sí, claro. No lo contuvieron en el momento. Pero el peso de Rossi y ahora Canapino. Sí, estos dos. Breve pausa, analizamos cómo quedó la copa, mostramos un poquito de los homenajes al flaco Traverso, el recuerdo a Carlos Pairetti en el gran premio de su nombre y algo de los Estados Unidos que fue absolutamente ilógico. Ya lo vemos. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros VIC. Instale VIC y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar Campeones en la revista de automovilismo, turismo, carretera, el triunfo de Manu Urser en San Nicolás. Todos los detalles de la Fórmula 1. Pernilla campeón del TC2000, la victoria del Gurí Martínez en las camionetas, turismo nacional, top race, tesis pista y mucho más. Campeones. Reservala en todos los quiojos del país o adquirila en formato digital. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1.